...porque la población se comenzase a vacunar, independientemente de que hizo contrato con empresas norteamericanas que compró, pagó por adelantado depósitos que tenía que dar para que le pudieran garantizar que le iban a mandar las vacunas. Eso no sucedió. En pos de buscar cómo tratar de controlar la pandemia, recurrió a otro laboratorio y se compraron otras vacunas con las cuales el presidente de la república comenzó a desarrollar la idea que él tenía desde el comienzo y era vacunar la mayor cantidad posible de ciudadanos dominicanos. Y miren, señores, fue tan satisfactorio, fue tan bien realizado el proceso que al final de la jornada fuimos felicitados por varios gobiernos de otras naciones. Inclusive, fuimos de los primeros de la región que comenzamos la vacunación, fuimos de los primeros de la región que teníamos la mayor cantidad de población vacunada, fuimos los primeros de la región que pudimos más omenamente comenzar la vida normal que teníamos antes de la pandemia. Pero ahí no queda todo. Nosotros, a nivel del turismo, dimos una muestra de que sí se podía hacer. Miren, señores, nuestra economía depende, pero muy mucho del turismo. Y como de todo es sabido, el turismo fue lo que más sintió los estragos de la pandemia, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de eso, nosotros fuimos de los primeros que comenzamos a abrir las habitaciones hoteleras en toda la región. Fuimos los primeros que comenzamos a recibir turistas en toda el área del Caribe y un poquito más. Y un poquito más. Entonces, nosotros tenemos que analizar fríamente los esfuerzos que hizo el presidente de la república con el ministro de turismo a la cabeza para que esto sucediera. ¿Por qué? Porque si es la mayor fuente de ingresos de divisa del país, era lo primero que el gobierno tenía que caerle arriba. era lo primero que el gobierno tenía que caerle arriba, porque vamos a hacerlo por partes, señores. No hay turistas. Las habitaciones de los hoteles, las miles de habitaciones con las que contamos nosotros como nación y como punto turístico, estaban cerradas. Esas miles de habitaciones. Pero que eso traía como consecuencia lo que hay detrás de esas habitaciones, o sea, la empleomanía, la cantidad que se consume en todos los rumbrones, que es carne, vegetales, bebidas y demás yedas aromáticas. Entonces, abrir el turismo de la manera que le abrió la República Dominicana también fue felicitado el país por la institución que tiene que ver con el turismo mundial. ¿Ok? Pero ahí no se queda todo, ¿no? Ahí no se para. Cuando estamos cogiendo una fuerza, una fuerzacita, como decimos en el Largo Popular, arranca la invasión de Rusia a Ucrania comienza el crudo a subir, comienza la gasolina en todo el planeta a disfararse los precios. El gobierno, en pos de que no subiera la canasta familiar, tuvo que absorber con subsidios muchos, muchos millones de pesos dominicanos en subsidios para que la gasolina no subiera, para que, ustedes saben, suben combustible y suben los artículos de primera necesidad porque son transportados por vehículos que utilizan el combustible y para llegar del campo a la ciudad le cuesta más dinero a los transportistas llevar esos productos al alcance del consumidor. Oiganme, hay que ponerse en los zapatos del presidente de la república para saber lo que hay que hacer, hay que hacer la planificación para que el país, el pueblo, el ciudadano común... Miren, señores, tengo un articulito por ahí que lo voy a leer de los progresos en estos últimos meses, en estos últimos nueve, nueve a diez meses, tal vez el año completo, de los progresos a nivel de lo que es el Ministerio de Agricultura. Para que ustedes vean la cantidad de tarea de tierra que se sembraron, la cantidad de arroz que hay, que se produjo en el país en estos últimos meses, con todo y lo que estaba la situación del petróleo, de la guerra de Ucrania, todavía los estragos de la pandemia, nosotros fuimos bendecidos por Dios. Porque gracias al esfuerzo del presidente de la república, nosotros no tuvimos la cantidad de muertos que tuvieron otras naciones, pero fue producto de que el presidente a tiempo comenzó a vacunar a la población. fue producto de que el presidente, con todo y lo que decía a la oposición, se empantalonó y pudo llegar a vacunar la mayor cantidad posible de dominicanos. Y aquellos que no se vacunaron, no fue porque no asistía la vacuna, fue porque hubo una serie de ciudadanos que no creyeron en la vacuna, que no se la quisieron poner, y muchos de esos, al final de la jornada, eran los que estaban llegando a los centros hospitalarios, a las unidades de cuidados intensivos, y en algunos casos, hasta morir. Porque no creyeron en la vacuna, dijeron que no se la iban a poner, muchos cacos cuadrados dijeron que no, que si eso no tuvo el suficiente tiempo de experimentación, ellos no se la iban a poner, y una serie de argumentos baratos de mucha gente. Pero señores, miren, si el presidente no toma la decisión de vacunar a su pueblo, las cifras hoy fueran diferentes en la República Dominicana, las cifras fueran diferentes en la República Dominicana, me diría, ustedes se imaginan, señores, ustedes se imaginan, para tener un detallito claro, un detallito claro, ustedes se imaginan, que el gobierno del peledeísmo, hubiese estado gobernando la República Dominicana, en este proceso, que vivió, del 20, del 16 de agosto del 2020, hasta esta fecha, donde todos, los funcionarios, que están involucrados, en caso de corrupción, hubiesen, hubiesen estado, todavía, dirigiendo la nación, donde, todos esos, que le llamaban, cuando se reunían, la OTAN, ustedes recuerdan, que cuando, el, 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 la plana mayor, del peledeísmo, se reunía, le llamaba, había una reunión, de la OTAN, era una, una forma de, de, jocosa, de llamarle, a la reunión, del peledeísmo, ¿no? Ustedes se imaginan, que ese grupo, esa gestión presidencial, hubiese estado, en el poder, cuando está, ahí, está, la documentación, de todas las personas, de ese gobierno, los que, que, que metieron la mano, pues no queda, no, porque ellos, lo que querían, era salvarse ellos, que le importaba, a ellos, la ciudadanía, cuando podían, coger préstamos, préstamos, a, a, a diestra y siniestra, en el congreso, para comprar, supuestamente, vacunas, y embolsillarse, todo ese dinero, porque si no le importó, en 20 años, que estuvieron gobernando, la salud del pueblo, la educación del pueblo, la comida del pueblo, la estabilidad del pueblo, que le va a importar, a ellos, que teniendo, una excusa, para que se muriera, el pueblo, comprar vacunas, ah, entonces ustedes piensan, que con este, este comentario, yo estoy exagerando, no señores, no estoy exagerando, sin temor, a equivocarme, si esta gente, hubiesen estado, en el poder, en el preciso momento, cuando comenzaron, a salir al mercado, las vacunas, para que, los gobiernos, compraran vacuna, para que, salvaran, a su población, lo hubiesen comprado, claro, que lo hubiesen comprado, pero triplicando, los precios, de lo que costaban, originalmente, para unos cuantos, fulanos, que estaban involucrados, en esas compras, se metieran, a los bolsillos, una millonada, porque, eso es lo que hacía, eso es lo que está, el ministerio público, eso es lo que está sacando, a relucir, y a eso, que van entonces, al juzgado, a llevar, al ex procurador, Jean Alan Rodríguez, el producto, de eso mismo, producto de eso mismo, que están los hermanos, del presidente, metido en un lío, de esa misma magnitud, producto de eso mismo, que están hoy día, todos esos casos, medusa, pulpo, y demás, hierbas aromáticas, porque, ese era, el modo, de accionar, de esos hombres, de la OTAN, del grupo, del comité político, del partido, de la liberación dominicana, y ahora, con el discurso, del presidente, en esta semana, el martes pasado, he oído, una serie, de declaraciones, que han dado, algunos de los miembros, importantes, del partido, de la liberación dominicana, creyéndose, que ellos son los mesías, que ellos son, los ya venenos, de la política, oye, pero deberían, quedarse callados, con todo, con todo ese historial, que ellos tienen, en los, en los, en el ministerio público, deberían, ni siquiera opinar, se ven más bonitos, cuando no exteriorizan, opiniones, porque todo el pueblo, sabe, que fue lo que hicieron, igual que el expresidente, Fernández, caballero, usted se tiene, que quedar callado, porque es que, es que, miren, hay que, hay que analizar, bien, esta situación, nosotros, no tenemos, la necesidad, y lo repito, no tenemos, la necesidad, de responderle, de responderle, a ningún, miembro, del comité político, del PLD, y mucho menos, a la otra, cuadrilla, de cuatreros, que se fueron, con el presidente, que, que vendió, el país, no tenemos, necesidad de eso, no tengo imagen, señor, aquí, señor director, que pasó, pero, cuando, cuando ustedes, analizan, los años, de gobierno, del señor, Fernández, nosotros, tenemos, que, darle, gracias a Dios, que no están, pero, cuando, analizamos, los 12 años, también, del señor, Medina, tenemos, que, darle, gracias, a la Virgencita, de la Alta Gracia, y a nuestra, señora, de las Mercedes, de que esa gente, no están, señores, porque, es que, si esa gente, si esa gente, estuviesen, en el poder, pues, nosotros, tuviéramos, bueno, la mayoría, de los dominicanos, estuvieran, bajo tierra, porque, es que, no podemos, no podemos, obviar, todo lo que, esa gente, hicieron, o ustedes, se acuerdan, cuando, Facebook, Autista, dirigía, hoy, Zoe, o, lo que, o, lo que, o, lo que, hizo, los presos, sobrevaluados, de Víctor Díaz, Rú, en obras públicas, y, podemos, olvidar eso, no podemos, olvidar eso, ah, entonces, después, del discurso, del martes, el 16 de agosto, en curso, del mes, en curso, el presidente, de la república, da una muestra, de que, los fondos, que está produciendo, el país, con impuestos, con las remesas, con lo que es el turismo, se están empleando, debidamente, ah, ahí salen, ellos, como gallareta, a cantarretear, pero, tienen que, una de las partes, del discurso, tengo el discurso, más o menos, ahí, en cue, con el señor director, para cerrar, con, con el discurso, del presidente, voy a ver si lo puedo, pasar íntegro, a ver si me da el tiempo, para ver si lo paso, íntegro, o por lo menos, los últimos, 15 minutos, los últimos 15 minutos, del presidente, del presidente, porque, me gustaría que ustedes, escucharan, algunos detalles, que dio, el presidente, de la república, con relación, a, a, cómo se empleaba, el dinero, en esos años, miren, cuando un presidente, en la república dominicana, tiene, el porcentaje, de aceptación, que tiene en este momento, el presidente, el presidente de la república, es porque está haciendo las cosas bien, es porque está haciendo las cosas muy bien, pero, oíganme un detallito, interesante, la república dominicana, en los años del gobierno pasado, en los 12 años pasados, cada vez que se hacía, un presupuesto, para, construir, lo que sea, aparte de que, esos presupuestos, regularmente, triplicado, pasaba, que después, que se aprobaba, un presupuesto, sobrevaluado, ya de antemano, desde el comienzo, los anexos, que se le hacía, monetariamente, a esos presupuestos, daban ganas de llorar, y todo eso, todo eso, a costilla, del pueblo dominicano, los impuestos, del pueblo dominicano, hacia los bolsillos, de estos depredadores, de la nación, porque así hay que llamarle, depredadores, de la nación, hoy día, cada vez que se hace, un presupuesto, que pasa, por, donde quiera, que tenga que pasar, que están establecidas, las leyes, de la nación, no se le pone, un centavo de más, y cuidado aquel, cuidado aquel, que, haga cosas raras, mire, ahí está, el proyecto eso, pinta tu barrio, ahí ese señor, tiene un lío, el presidente dijo, que no tenía amigos, en ese sentido, ahí hay un lío, y, y hay una notica, que tengo por acá, que, dice, el coordinador, del gabinete, de políticas sociales, de la presidencia, el señor, Tony Peñaguaba, que, hay una serie de gente, dentro del partido, de sus mismos compañeros, que le están mandando, fuego cruzado, y sabe, y él dice, que él sabe, quienes son, porque, oígame, el hombre está haciendo, un trabajo, excelente, con relación, a lo que es, el gabinete, de políticas sociales, de la presidencia, está llegando, a donde tiene que llegar, pero son sus mismos compañeros, los que le están, mandando fuego, los mismos compañeros, del PRM, óyeme, yo quiero leer, esta nota íntegra, porque, no puedo entender, no puedo entender, cómo puede ser posible, que miembros, de su mismo partido, vamos a dejarle eso, a la oposición, ese es su trabajo, la oposición, se tiene que oponer, a todos, porque, eso es lo que ellos, deben hacer, porque ese es su papel, no, quiero leer, esta nota, que se dio, en el periódico, en un periódico, de circulación nacional, allá, vía internet, al momento punto net, el coordinador, del gabinete, de políticas sociales, de la presidencia, Tony Peña Guava, aseguró, que es objeto, de ataques, orquestados, por dirigentes, del partido, revolucionario moderno, con el objetivo, de debilitar, su imagen, de cara, al futuro político, yo tengo, uno de los mejores, equipos de inteligencia, actuando, dentro del gobierno, y sé, lo que pasa, entonces, a esos amigos, yo le digo, que hay que llevar, la fiesta en paz, que nuestro compromiso, es con el país, y apoyar al presidente, no estar haciendo, bellaquería, y muchachada, por eso, se lo dejo, dejar pasar, un poquito, ¿por qué? porque, compañeros del partido, se están dando a la tarea, de atacarlo, pero, oígame, vamos a dejar, que sea la oposición, que tome su papel, vamos a dejar, que sea la oposición, que, haga, las funciones, de oposición, que para eso, son oposición, no hagas tu oposición, siendo tú, un perremeísta, ahora, yo, me pregunto, yo me pregunto, ¿qué tan perremeísta, es, el señor, Ramón Alburquerque, qué tan perremeísta, yo me pregunto, porque, una de las voces, que más fuego, le manda al gobierno, es un perremeísta, nada más hay que, escucharlo, los domingos, y entonces, también, Guido Gómez Mazara, es un perremeísta, perremeísta, digo, me hago la pregunta, yo no lo sé, yo no sé, si ellos, realmente lo son, yo no sé, si realmente lo son, pero, con la, actitud, que han llevado, estos dos, altos dirigentes, del PRM, me parece, que no lo son, porque pienso, que si tú eres, perremeísta, y tú tienes, un presidente, que es de tu partido, lo que tú tienes, que hacer, es defender, tu presidente, defender tu partido, defender la acción, que toma, ese presidente, que es de tu partido, pienso, yo no sé, tal vez, estoy equivocado, yo no tengo, la verdad, absoluta, pero pienso, que, se tienen que analizar, como perremeístas, ellos, porque, yo no, yo no considero, que sean, verdaderamente, perremeístas, ellos podrán decir, misas, pero yo considero, que no lo son, porque cuando, tú tienes, un compañero, de partido, que le está mandando fuego, a tu propio compañero, de partido, entonces, tú no eres, perremeísta, tú lo que eres, es un infiltrado, que es lo que quiere, hacerle daño, a la institución política, ¿no? Porque, o ustedes creen que, esos compañeros, creen que, cuando abren la boca, no afecta, la popularidad, del partido, y la popularidad, del gobierno, ellos, no, aceptan, que es el partido, a lo, que ellos, pertenecen, que está, en el gobierno, o ellos, no aceptan, o, no, no se dan cuenta, que cuando, abren la boca, a, a decir, cosas, en contra del presidente, de la república, te están diciendo, en contra, del partido, a los, a los cuales, ellos pertenecen, yo no, yo no entiendo, yo no entiendo, dejemos eso, a la oposición, hermanos míos, dejemos que la oposición, sea la que, saque sus rifles, y no, y no, y no tiren descarga, nosotros, como partido, debemos defendernos, de esa descarga, que muchas de esas descargas, que no, que no, que no, envían, no tienen razón, porque, ellos están enviando, descargas, que no tienen nada que ver, que, ellos mismos, se tienen que dar, en el pecho, cada vez que abren la boca, con declaraciones, que dan, porque ellos, ahora, ellos no hicieron, si duraron, 20 años, en el gobierno, y no hicieron nada, oh, pero por Dios, caramba, no, no sé, de verdad, que no entiendo, pienso, sin temor a equivocarme, que, nosotros, como institución, como partido, debemos, a capa y espada, defender las acciones, de nuestro presidente, es lo primero, segundo, esas guerrillas internas, esas guerras intestinas, debemos pararla, debemos pararla, la ilegalidad, también, dentro del partido, debemos pararla, debemos pararla, yo, me pregunto, ¿cuántos años, tiene que pasar, una persona, dentro de un partido, haciendo política, constantemente, para que madure, políticamente hablando, ¿cuántos años, tiene que, trillar, un dirigente, dentro del partido, para que pueda, madurar, políticamente hablando, ¿qué cantidad, de procesos, electorales, tiene que pasar, un dirigente, dentro del partido, para que madure, políticamente hablando, oídame, aquellos que comenzamos, en estos menesteres políticos, en los años 70, y tanto, que comenzamos, en estos menesteres políticos, en la campaña, donde, llevamos como presidente, a don Antonio Guzmán Fernández, aquellos que participamos, en aquella guerra interna, que vivimos, esa guerra interna, cuando Salvador, José Blanco, era presidente, y aquellos, que hemos estado, desde ese entonces, haciendo vida política, dentro de un partido, es que sabemos, cómo que tenemos que actuar, pienso yo, ¿no? Pienso yo, que los estatutos, de un partido, son la carta magna, de esa institución, que debemos regirnos, al pie de la letra, de los estatutos, de un partido, al que usted pertenece, sea PRD, PLD, PQD, cualquiera, los estatutos, de un partido, es la carta magna, de esa institución, y hay que regirse, por esa carta magna, porque eso es lo que da, la democracia, íntegra, en una institución, cuando usted, se lleva, a carta cabal, de los estatutos, de un partido, cada, miembro, de ese partido, que haga eso, hacemos una buena función, una mejor función, función, como político, y como miembro, de esa institución política, pienso que nosotros, en todos estos años, que tenemos, en estos penesteres, hemos aprendido, de que usted tiene que mantener, su firmeza, pero estatutariamente, usted tiene que mantener, usted tiene que mantener, una línea, recta, con relación, a las leyes, de su partido, que no lo hacemos, señores, pienso que nosotros, vamos como el cangrejo, vamos como el cangrejo, ustedes, ustedes, no lo tienen que ver, las informaciones, que están saliendo, pienso que, nos falta, mucha madurez, todavía, mucha madurez, este es un partido, joven, es verdad, el PRM, como tal, es un partido joven, pero es un partido, que viene, de un partido, con muchos años, y muchos hombres, con mucha historia, dentro de ese, viejo partido, que tomamos la experiencia, de ese viejo partido, para formar un partido, fuerte, un partido, robusto, un partido, que no cometa, los mismos errores, que cometimos, con el viejo partido, o es que, la experiencia, no nos va a servir, vamos a cometer, los mismos errores, por los cuales, nosotros, perdimos las elecciones, en el 86, y por, los mismos errores, perdimos las elecciones, en el 2004, vamos a arrastrar, esa cadena, de historia, funesta, del viejo partido, por, comportamientos, de ese tipo, en dos ocasiones, perdimos, seguir en el gobierno, y todavía, vamos a arrastrar, en este nuevo partido, es un joven partido, que no debe servir, servir de experiencia, todo lo vivido, anteriormente, para no cometer, los mismos errores, que cometimos, en el pasado, para podernos mantener, más allá, del 2024, que debemos, mantenernos fuerte, unido, hombro con hombro, para defender, el partido, para defender, el gobierno, y para defender, al presidente, para poder, en el 24, tener la opción, del pueblo, para que el pueblo, no acepte, otra vez, como no aceptaron, como no aceptaron, en el 20, vamos a arrastrar, esos errores, del pasado, vamos a cometer, los mismos errores, que nos han costado, en dos ocasiones, no seguir gobernando, el país, y darle chance, a una clase, depredadora, por 20 años, que se llevaron, en las uñas, el erario público, vamos a caer, en ese error, otra vez, pienso, que debemos, analizar eso, se lo dejo, de tarea, quiero concluir, con una parte, del discurso, del presidente, de la república, el martes pasado, 16 de agosto, conmemorando, el 159, aniversario, de la restauración, dominicana, esto es fiesta, dominicana, antes de terminar, me despido, señor director, adelante, señor director, adelante, señor director, dominicana, es un oasis, de paz, y de progreso, en una convulsionada, latino, no tiene audio, somos referentes, de buen gobierno, del mejor manejo, del COVID, de la mayor recuperación, mundial del turismo, del mayor avance, de las zonas francas, del mayor salto, de fortalecimiento, de nuestras instituciones, y de lucha, contra la corrupción, eso es cambio, hoy, república dominicana, es un oasis, de paz, y de progreso, en una convulsionada, latinoamérica, somos referentes, de buen gobierno, del mejor manejo, del COVID, de la mayor recuperación, mundial del turismo, del mayor avance, de las zonas francas, del mayor salto, de fortalecimiento, de nuestras instituciones, y de lucha, contra la corrupción, eso es cambio, en este momento, en cifras récord, desde hace meses, como parte, de la atención, que nuestro gobierno, está poniendo, en el campo dominicano, hoy, república dominicana, es un oasis, de paz, y de progreso, en una convulsionada, latinoamérica, somos referentes, de buen gobierno, del mejor manejo, del COVID, de la mayor recuperación, mundial del turismo, del mayor avance, de las zonas francas, del mayor salto, de fortalecimiento, de nuestras instituciones, y de lucha, contra la corrupción, eso es cambio, gracias, gracias, señores, nuestro presidente, lo que está tratando, es, de hacerle entender, en ese discurso, a los ciudadanos dominicanos, a nuestro conciudadano, de que si, ha habido cambio, de que si, el país, ha vivido, un proceso, diferente, lo que se estaba viviendo, en los últimos 20 años, un proceso, que hoy día, no solamente yo, como parte del partido, me siento orgulloso, del presidente, que tengo, sino miembro, de la sociedad civil, se siente orgulloso, del presidente, que hoy tenemos, en la república dominicana, porque, mire, yéndonos, a, lo que es, atender el campo, oígame, en 20 años, la gente, del gobierno pasado, se descuidaron, por completo, del campo, porque ellos, lo que les interesaba, era ser empresarios, tratar de importar, llevar al país, de cualquier parte del mundo, lo que necesitaba, el pueblo, para venderse, al gobierno, triplicando los precios, oígame, eso era lo que hacían, eso era lo que hacían, uno de los más grandes, y lo voy a buscar, si me dan un tiempito, yo lo consigo, uno de los más, ricos, hombres, de la república dominicana, dijo, que, los miembros, del peledeísmo, se hicieron, rico en 20 años, lo que le costó, a su familia, Corripio, dijo, que, lo que a su familia, le costó, 100 años, tener lo que tienen, a los miembros, del peledeísmo, le costó 20 años, oiga lo que le estoy diciendo, que a lo que su familia, le costó 100 años, a los peledeísmo, le costó 20 años, y cada vez creen, que es posible, que nosotros, nos demos el lujo, de que hombres y mujeres, de un partido, lleguen al poder, a saciar su sed, de dinero, no es justo, señor director, estamos ready, tenemos otro pedacito, del discurso, del señor presidente, que yo quiero que ustedes, compartirlo con ustedes, recuerden que esto es fiesta dominicana, que yo soy los Alberto Matías, que este es un espacio, que tiene desde 1996, haciendo historia, adelante señor director, hoy, República Dominicana, es un oasis de paz, y de progreso, en una convulsionada, Latinoamérica, somos referentes, de buen gobierno, del mejor manejo del COVID, de la mayor recuperación mundial, en este momento, damas y caballeros, hace entrada, a la sala, de la restauración, el excelentísimo, señor, Luis Aminader, presidente, constitucional, de la república, de la república, de la república, sobre todas las economías del planeta, y también sobre la dominicana, pero les puedo asegurar, que durante este periodo, hemos sentado unas bases sólidas, para que estas perturbaciones, que está sufriendo la economía internacional, nos afecten lo menos posible, no podemos obviar, no podemos obviar, que muchos de los problemas, que hoy tenemos, como la inflación, que tanto afecta, y preocupa al gobierno, y al pueblo dominicano, son de carácter global, y tienen causas ajenas, a nuestro país, aunque nosotros pongamos, en marcha acciones, para mitigarla, en la medida, de nuestras posibilidades, de esta manera, hemos aprobado, un paquete de medidas, dedicado a enfrentar, los niveles inflacionarios, internacionales, más altos, de los últimos 14 años, desde que en el 2008, la inflación interanual, en República Dominicana, llegó al 14%, desde que empezó la guerra, el gobierno, ha desplegado, un programa de subsidios, para la protección, de las clases trabajadoras, así como para los más vulnerables, de 42 mil 800 millones, de pesos, para los combustibles, pero también para el arroz, para el trigo, y otros productos, de la canasta familiar, para que se hagan una idea, con todo ese dinero, que hemos invertido, en subsidios, se podrían construir, 400 kilómetros, de carreteras, nuestro plan, nos ha llevado, a subsidiar, el 100% del alza, de los combustibles, de no haberlo hecho, la inflación, habría aumentado, el 6% anual, y hemos apostado, decididamente, por la producción, agropecuaria nacional, subsidiando, de forma directa, los fertilizantes, y otros componentes, utilizados, en la producción agrícola, en esa misma línea, hemos dispuesto, también, otras medidas, para combatir la inflación, y proteger, los bolsillos, de los dominicanos, entre ellas, está, el aumento, del subsidio directo, al sector transporte, para evitar, el alza, en los precios, de los pasajes, y el subsidio, de hasta un 10%, en las importaciones, de maíz, trigo, soya, o harina, y la grasa vegetal, así como, la aplicación, durante 6 meses, del 0%, a los aranceles, de los productos, más importantes, de la canasta básica, que momentáneamente, la producción nacional, no puede cubrir, mantenemos, la política, de subsidios, focalizados, con los programas, especiales, del INESP, con la instalación, de más mercados, populares, en todo el territorio, nacional, llegando a duplicar, las bodegas, de venta directa, de productos, el aumento, de las transferencias, a la tarjeta, superate, el incremento, del subsidio, del bono gas, y la ampliación, de las raciones, de alimentos, de los comedores, económicos, cuatro veces más, entre otras, para lo cual, hemos asignado, la suma, de 14 mil, 540 millones. Eso es parte, del discurso, del señor presidente, de la república, el 16 de agosto, conmemorando, el 159 aniversario, de la restauración, de la república dominicana, pero, mire, hay algunos datos, que yo quiero darle, y es que, en mayo, de este año, 2022, el fondo monetario, internacional, visitó, la república dominicana, a través, de una misión, encabezada, por este, esteban, Vesperoni, que señaló, abro comillas, la economía, de la república, dominicana, continuó, demostrando, una notable, resistencia, ante los choques, mundiales, la cual, se sustentó, en políticas, apropiadas, incluyendo, el apoyo, de la política, monetaria, una ágil, campaña, de vacunación, contra el COVID, y una reapertura, que le permitió, aprovechar, el máximo, la reactivación, de la economía, mundial, del año pasado, cierro comillas, cuando el Fondo Monetario Internacional, que lo que le interesa, es, soltar dinero, a países, subdesarrollados, para después, exprimirlo, con los intereses, que nos cobran, se expresa, de esa manera, es porque el presidente, de la república, lo está haciendo bien, es porque el presidente, de la república, sabe lo que está haciendo, y le sale, muy, muy bien, con lo que, el Fondo Monetario Internacional, le conviene, el producto, el producto interno bruto real, fue de 12.3%, el aumento, en el 21, eso, significa, que nosotros, estamos, 12.3%, más, del producto interno bruto, por arriba, de lo que teníamos, en el comienzo, del 20, y en el año 19, eso, usted le indica, que las acciones, monetarias, que está, ejerciendo el gobierno, están dando buenos resultados, y van a seguir, dando buenos resultados, porque no tenemos, en el poder, un presidente, que está, callando, los actos de corrupción, que está tomando, carta, en el asunto, desde que, la prensa, dominicana, pone a sonar, por H, por R, por investigaciones, serias, cualquier miembro, del gabinete, ahora bien, ahora bien, hoy día, hoy día, la república, dominicana, si puede contar, con un presidente, que está actuando, con los rumores, porque, es de todo sabido, que, al presidente pasado, en un saliendo, de una actividad, los medios, de comunicación, lo interpelaron, y le hicieron, esta pregunta, señor presidente, dicen que su gobierno, hay corrupción, y la respuesta, de ese barbarazo, fue, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Demostrado, entonces, en este tiempo, que si, si está ahí, se están sacando, con, la cantidad, de documentos, que existe, en cada uno, de los casos, que están, en el ministerio público, es más que suficiente, lo único, que hay que ponerse, se van a, se van a llevar, a juicio de fondo, y vamos nosotros, como, como, ciudadanos, a enterarnos, porque, ahora, a, el equipo, de, el equipo, de abogados, que defiende, al procurador, de la república, dicen que, los abogados, de, del palacio, del presidente, del gobierno, se le están, yendo por arriba, al ministerio público, que eso, es, que está fuera, de la, constitución, miren, estamos hablando, con una serie, de abogados, muy duchos, muy capaces, y van a buscarle, la quinta pata, al gato, para que, no condenen, a su defendido, pero señores, miren, con la cantidad, de pruebas, que existen, que el ministerio, público tiene, no hay, nadie, que lo salve, y en los otros casos, por ejemplo, el caso de los hermanos, del presidente, que están involucrados, hasta el tuétano, óigame, este ministerio, independiente, que también eso, hay que celebrarlo, en el país, celebrárselo, al presidente, Rodolfo, Abinader Corona, que hoy día, si, tenemos, un ministerio, que está haciendo las cosas, como tiene, que hacerse, como tiene, que hacerse, y ojalá, y ojalá, que el proyecto, que tiene el presidente, es de que, a partir, de este ministerio, jamás, un ministerio, sea, escogido de dedos, por el presidente, de la república, como ha sucedido, en tiempos pasados, que eran miembros, del comité político, del partido, de la liberación, los que dirigían, el ministerio público, por supuesto, no iban a llevar a nadie, a la cárcel, porque eran los mismos, de la camarilla, los mismos secuaces, los que estaban haciendo, y ellos lo sabían, y se hacían, de la vista gorda, se hacían, los chivolocos, señores, esto es fiesta dominicana, sexta temporada, dedicada, a la memoria, de Santiago Castro, todo, todo, aquel, que conoció, al señor Castro, sabe, que esto es poquito, este reconocimiento, es poquito, dedicarle, esta sexta temporada, a lo grande, que fue Santiago Castro, yo soy José Alberto Matías, esto es fiesta dominicana, desde 1996, haciendo historia, la próxima semana, tienen un compromiso, conmigo, los espero, gracias por su sintonía, buenas tardes. Gracias.